Saludos Wargamers and Players, bienvenidos a Miniatura War, soy Minko y aquí estamos de nuevo en el canal con un nuevo vídeo de unboxing. En este caso nos alejamos de Warhammer y nos acercamos a un mundo similar pero diferente, en este caso de la mano de Mantic, el competidor de Game Workshop. Y vamos a ver el unboxing de lo que sería el Core Set de Dungeon Saga, que lo tenemos precisamente aquí. Vamos a ver qué es lo que nos trae este juego. Sería el Core Set de Dungeon Saga, que es un Dungeon Crawler. Para que os hagáis una idea sería su versión de Warhammer Quest, un Mantic lo que hizo hace unos años en sacar un juego que se llama King of War, que básicamente sería como un antiguo Warhammer Fantasy, un juego de estrategia fantástica. Y hace un poco, creo que más o menos un año, sacó esto, que era Dungeon Saga, su propio juego de mazmorras. Entonces esta vez vamos a ver lo que sería el unboxing del Core Set. También vamos a ver el unboxing de las expansiones, pero en este vídeo vamos a centrarnos en este unboxing y a ver qué tal está. Bueno, pues vamos a comprobar, vamos a verlo con cuidadito, dándole el plástico un tiquito. Bueno, esto ya vale. Esto también con el unboxing de Dungeon Saga, este sería el Core Set. Este es lo que trae las reglas básicas y el palero principal del juego, así como los principales héroes. Aunque luego, mediante expansiones, podemos añadir más héroes. Si nos fijamos en la parte de atrás de aquí, en algún lado ahí, ¿dónde está? Aquí arriba. Podemos ver que nos marca de dos a cinco jugadores. Dos sería porque uno sería el Dungeon Master, el que maneja a los enemigos, y el resto de los jugadores son los héroes. Aunque se pueda ampliar, dice cinco porque son los cinco los héroes que nos trae. Pero podemos añadir más héroes. A ver, si averiguo cómo va esto. Vale. Esto es como si fuera... Libro, vamos a poner esto por aquí. Vale, eso. Se abre como si fuera un libro. Todo es una protección. Vamos a poner la parte para cuando está guardado. Y ahora... Todo lo que tenemos aquí. Tenemos una plantilla de referencia rápida. Necromancer Overlord Panel. Vale, parece que es la información de los enemigos. Y ahora aquí tenemos, pues, las minis. Las mostramos que están en bolsitas. Ya están desmatrizadas. A ver, esto parece que son... El mobiliario que podemos encontrar Dungeon. Esto... Aquellos que tengáis más años y recordéis Warhammer Quest o Hero Quest, venían con este tipo de mobiliario. Es plástico duro. Bien duro. No está pintado. Así que para aquellos que os guste pintar... Hay varias opciones. Aquí tenemos una tril. Esto es una librería. Mobiliario barrio. Vamos a cerrarlo. Vamos a cerrarlo. ¿Qué pasa por aquí? Vamos a cerrar esto. Esto parece más mobiliario. Así que son mesas. Cajas de cofre. Eso es muy cool, pues. En este lado, pues, tenemos lo que serían las puertas. Un montón de puertas. E incluso, si se os hacen pocas puertas, también hay una pequeña expansión de este juego que os permite comprar más puertas. Aquí en el medio tenemos los diferentes personajes. Vamos a... Vamos a... Vamos a dejar uno. Esto no. Esto estuvieron completamente sellados. Vamos a tener que abrir uno. No viene ni una bolsita al ciclo. Vamos a poner un pequeño corte. Ahí viene la bolsita. Y hasta aquí ya vemos. Esto parece que son los enemigos. Vamos a colocar el más grande. Parece que vienen ya pegados en la peana. Sí, eran ya enganchados en la propia peana. En la peana cuadrada. Similar a las de Green Worship. Vienen ya texturizadas. Tenemos una especie de ogro no muerto. La... La miniatura parece plástico resistente. Y por la calidad... La veo bastante bien, la verdad. Mantic... No... No presume de una buena calidad en las figuras. O sea, a veces están muy bien, pero a veces están bastante mal. Pero esta parece que va... Está bastante bien. A ver. Vamos a poner a este. Pero por aquí... Esta cosa... ¿Qué más tenemos por aquí? Lo tenemos aquí. Parece que esto es un zombie. Sí, esto es un zombie. Entonces vienen en sus peanas. La verdad... Menos mal que la queja viene bien guardada. Porque al estar así... Corre en risos de... De partirse. Por supuesto, voy a traer los tutoriales de... De cómo ir pintando estas miniaturas. Están... Están bastantes detalladas. Ya me sorprende para ser de Mantic. Las veo bastante bien. Esto parece una especie de espíritu con una cadena. Están curiosas las miniaturas. Está claro que... Que se pensaron muy bien cómo hacerlas. Aquí tenemos un enano no muerto. Lo cual me parece bastante bien. Porque esto es algo que parece siempre son humanos. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Aquí es otra bolsa de... Como veis, tienen dos bolsas de lo mismo. O sea, tendríamos dos de dos. Por supuesto, igualmente hay otra expansión. Que no me acuerdo si se llama. Pero que han escrito muertos. Que nos trae más minis de estas. A ver, yo me imagino que estos son los héroes. ¿O no? No, esto parece... Son héroes. No, esto parece que estos son los enemigos grandes. A ver, vamos a ver si tenemos los héroes. En amarillo están los enemigos básicos. Me parece que aquí en un color gris clásico de plástico. Tenemos los... Los enemigos. Los héroes de Dungeon. A ver. Cuidado. No sé si me ha visto el enano. Aquí parece un rey tumulario enano. La verdad, está bastante bien. Más o menos. Igualmente viene ya con su peana texturizada. Me imagino que no costará... No debería de costar mucho sacarlo de la peana por si queréis ponerle otras peanas. Pero yo creo que esta peana está bastante bien para lo que es realmente esto. Aquí tenemos un boss bastante grande. A ver. Bueno, este es un negromante. Que es uno de los malos. Malosos. Está aquí levantando un esqueleto del suelo. Mucho. La verdad es que se han cortado mucho las... Las miniaturas en ese espectro. Y esto parece una especie de abominación gigantesca. Una especie de constructor o algo por el estilo. Bueno. A ver. Y aquí me imagino que en azul estarán ya nuestros héroes. O por lo menos los héroes que vienen en la caja básica. Héroes que pueden ser luego ampliables con las diferentes expansiones. Vamos allá. A ver. Sí, aquí tenemos al señor enano. Tiene un poquito doblado el martillo. Pero bueno. En este tipo de plástico es normal. La verdad. Esperaba que hubiera más miniaturas con las camas dobladas y partidas. Pero... Esto es un bárbaro. Pero no se lo siente. Han venido bastante íntegras. De hecho, este enano ha sido el único que me he encontrado con el arma jodida. Odulado. Bueno. En color azul. Es una manera fácil de diferenciar cada unidad. Bueno. Aquí tenemos también... Esto es el mago. Figuras muy mantic. Pero la verdad es que están bastante bien hechas. Yo las veía en las fotos, pero me imagino que sería por el pintado. Mira, esta viene. Esta viene soltada. ¿Vien? Pero se ha soltado. Bueno, no está rota. Lo que se ha soltado es... Trabalo. Si os fijáis, tiene... Un sitio aquí para ponerlo. Es más sencillo. Como que luego se pegue. Esto es otro bárbaro. ¿Por qué poño hay dos bárbaros? ¿Me han traído dos bárbaros? No creo que sean dos bárbaros. Aquí creo que ha habido una. Aquí creo que me han metido dos bárbaros y no deberían de ser dos bárbaros. A ver. Si me aclaro... Estas son las hojas del personaje. Estas son los... Los bosses. Mira, aquí está. Este es el enano. El bárbaro. El mago. Esto es otro boss. El lento constructor. El negro amante. Ah, mira. Aquí está. Este es el que falta. Elf ranger. La elfa. Me ha metido... La caja me ha venido con... Con dos bárbaros. Y me falta una elfa. Qué bien. Habrá que ver si Mantic tiene algún... Algo para reclamar... Que falta porque... Esta señorita de aquí. Madrigal. No está. Me han venido dos bárbaros. Que ya tiene cojones. Que se dedica a cerrar las... Las cajas que no se dé cuenta. Pero bueno. Ese es el problema de Mantic. A este nivel Mantic deja un poco que desear. No me está quedando pasada. Y esto es... La Banshee o... No sé, ya espectral. O el workshop. A ver qué más encontramos por aquí. Dados. De seis típicos. Y las cartas. Un taquito de cartas. Vamos a ver si lo puedo abrir. Cuidado. Ya está. Listo. A ver. Listo. Pues aquí tenemos... Cartas de sucesos. De objetos. Que hay... De potión. De potión. De potión. Colgante. Armamento. Estas son cartas de objetos típicas. Y esto. Son cartas de... Supongo que de crítico o algo similar. Porque nos dan efectos. Poderizos. Y aquí... Hay cartas de habilidades. Surfshot. Surfshot. Májese. Estas son cartas de habilidades. Como veis, vienen muy poquitas cartas. Pero en la expansión... Que se llama... Si mal no recuerdo. Lo tengo por aquí. De aventura de companion. Estas cartas de... Se multiplican de manera exponencial. Y nos traerá un montón de cartas de... Tanto de edificio, de habilidades como de objetos. A ver. Vamos a... Seguir viendo esto. Vamos a aplicar las bolsitas estas. Vamos a ponerla por un lado. Que me se trae. Una bolsita cerrada para que guardemos. Pestañas para lo de... Supongo para enganchar el tablero. Aquí tenemos unas cartitas. Estas son las cartas de conjuro. No las voy a abrir. Pues sí. Vamos a abrirlas. A ver. Cartas de conjuro. Estas son cosas que luego se pueden volver a cerrar. Vamos a sacar las cartas de conjuro. Y se queda una pegada. Venga. Ahí. Oh. Lo he visto. Bueno. Open. Abrir. Primero. Esto. Spell. Spell. Vamos a quitar esto. Vamos a quitar esto. Vamos a quitar esto de aquí. Se cae esto de aquí. Ya está. Tenemos una cartita de que dice... Oye. Primero aquí. Mantic Points. Bueno. Mantic Points. A ver. Que tenemos por aquí. Una carta de command extra. Dos cartas de command extra. Dos command. Algunas son iguales. ¿Veis? Son más cartas de objetos. A ver. A ver. Si podemos separar esto de aquí. Poder verlo. Está. Hacia el lado. Aquí tenemos barriles. Las. Y. Las tapaderas. Los cofres. A ver. Aquí tenemos la. Quick Star Guide. Que nos dice el contenido. Y las instrucciones de manera básica para que podamos jugar rápidamente todo en inglés. Que yo sepa no ha salido una edición en castellano todavía de este juego. Vale. Aquí hay algo curioso que dice que pues si yo miniaturfs nos da unas instrucciones de cómo arreglar las miniaturas. Con agua caliente en caso de que nos vengan dobladas. Por ejemplo. Esto se podría aplicar a este enano. Que nos vino con la maza doblada. Pues. Ya ellos mismos saben que esto puede pasar en sus miniaturas y nos dan información sobre eso. A ver. Aquí tenemos. El manual. Está muy justito esto. Vamos a sacarlo. Madre mía. Ahora vamos a hacer. Vamos a. Sacar esto de un lado. Vamos a sacar aquí. Vamos a ofrecer la referencia rápida. Ahora voy a hacer Starla. Esto. Esto. Ahí va. Vamos a hacer esto. Vamos a cerrar el libro. Vamos a la caja. La caja libro. Y aquí tenemos el libro de quest. Libro de misiones. Con la explicación de cómo incorporar los paneles de la mazmorra. Serían las misiones que vamos haciendo. Esto es lo que nos traería la caja básica. Nos manda cómo hacer misiones. Pero. Recordad que este tipo de juegos siempre nosotros podemos inventarnos cómo hacer las. Nuestras propias mazmorras. Aquí tenemos una. Un poco de lore. Y la explicación de quién es cada héroe. El bárbaro. Que nos vino repetido mal. Que nos falta. La madriga. Y aquí hay más misiones. 6 aventuras. Todo esto. De misiones. Incluso las reglas de cómo hacer vuestros problemas. Misiones. Y demás. Se va a ampliar en. En esa expansión. En esa expansión que he comentado antes. Calidad estándar en el libro. Muy buena presentación. Aquí vemos ya las minis pintadas. De fondo. Los enemigos con nuestros sueños aquí delante. Y aquí este sería el libro de reglamento. Ya más específico. Que habrá que leerse bien. Por supuesto. Vamos a traeros partidas jugadas de estos al canal. Con informes de batalla. Pero con esto. Nosotros ya teníamos nuestras propias reglas. De un team y un crawler hecho. Para lo que era nuestra campaña. Pero aún así. Quisimos conseguir este. Lo hemos visto bastante bien. Está adquiriendo bastante fama. Y bueno aquí. Nos hace un poco publicidad. De lo que sería su juego de fantasía. Que está ambientado a este juego. Y. Aquí. Aquí. Aquí está. Aquí está a un lado. Aquí están. bolsas por si queremos guardar bien lo que serían los paneles. Aquí están. Más o menos grueso. Voy a decir que podría haber sido un poquito más grueso el cartón para que tuviera más resistencia, pero está bastante bien comparado a otros. Vamos a abrirlo. La verdad, Dungeon Saga está teniendo muy buen éxito, por eso nos animamos a conseguirlo, a traerlo aquí al canal. No será el único juego, aparte de Warhammer que vais a ver de otras marcas. En Europa tenéis muchas tiendas donde conseguir eso, por ejemplo en España tenéis Goblin Trader o Minis donde conseguís Dungeon Saga. Y si estáis en México, actualmente tenemos la suerte de que la tienda, que se llama Quest Hobbies, tiene básicamente la exclusividad de distribución aquí. Y podéis conseguir todo lo que es tanto King of War como Dungeon Saga rápidamente en poco tiempo en este país. Aquí he separado una pieza, si os fijáis está imprimido por las dos. Esto también venía así también en Warhammer Quest. Nos venía impreso por los dos lados. Aquí tenemos tokens. Están bien impresas, es buena impresión. Vamos a separar esta. Me parece que por un lado está más o menos como una mazmorra típica de algún templo o alguna cripta. Y por la parte de atrás es un poco más infernal. Si os fijáis qué es lo que se puede observar, te imagino que todas las planchas traerán el mismo tipico. Ojo sin la mano... Si. Va cambiando aquí tenemos una especie de lago cinterno. interno. Las planchas están bastante bien. No se va a doblar con facilidad. He leído que los clips de unión no los recomiendan usar por dos razones. La primera es que para ponerlos hay que apretar en caja tan justo que daña el borde del cartón. Si os dedicáis a usar estos clips vais a degradar todos los bordes donde coloquéis el clip y os va a durar esto muy poquito. Y aparte de que encima de que estáis jodiendo los bordes del cartón si os fijáis el clip queda por debajo dejando inestable el cartón en la mesa. Lo mejor que podéis hacer es no ponérselo si queréis que os dure bastante más y simplemente colocarlo uno con otro y punto. No se va a mover mucho en la mesa. Si hubiera estado bien que hubieran puesto algún sistema tipo puzzle para encajar las piezas habría sido más fácil que el tema de los clips. Pero aún así está bastante bien. Bueno hay bastantes plantillas. Las plantillas se van ampliando por dungeon y por tanto por expansión que vais a ir consiguiendo. Y nada, esto sería el unboxing de lo que es el core set de Dungeon Saga. Si recordemos Dungeon Saga es el Dungeon Crawler de la empresa Mantic que nos trae un juego de rol de mazmorra basado en su mundo de fantasía. Y que podéis conseguir ya en cualquier tienda especializada. De momento por lo que yo he visto aquí me ha dado buena impresión. Aparte de que me ha faltado una figura. Me ha venido una figura repetida y me ha faltado. Pero la impresión de la calidad y demás me ha dejado bastante contento. No puedo decir nada de si el juego merece a la hora de jugarlo o no porque la acabamos de abrir. Pero por supuesto os voy a traer una review de cómo ha sido el juego. Esas reviews las voy a traer en el siguiente unboxing o lo que sería la expansión. Y así os iré traiendo reviews a ver qué tal va este juego. He oído maravillas de él. Esperemos que sea así. O sea, no es un juego que digamos muy caro, pero tampoco es barato. Pero para el precio que tiene, todo el contenido que trae, yo creo que sí merece el precio que tiene. Porque si lo comparamos, y las comparaciones ya sé que son odiosas. Si lo comparamos al juego de Game Workshop, Warhammer Quest nuevo, pues la diferencia es brutal. Si es cierto que las figuras de Game Workshop son increíbles. Estas no están nada mal. O sea, están bastante bien. Esperaban que estuvieran peor, pero están bastante bien. No llegan al nivel de las de Game Workshop, pero a nivel de contenido y de precio, Warhammer Quest comparado con este Dungeon Saga. Dungeon Saga le gana pues, de momento, en contenido y tal, le gana por bastante. Es la impresión que me da. Así que... Espero que os haya gustado este unboxing. Ahora toca arreglar este desastre, ordenarlo, y leerse las reglas sin pesar a darle caña. Y cuando le demos un poco de caña, os traeré la review y os diré si realmente merece la pena o no. Ahí veremos. Pues darle a like si os gustó. Suscribiros si no lo estáis, que pronto habrá un montón de vídeos de mucho tipo. Y hasta la próxima.